Me extrañaban Odio Me miras y te crees tan especial Volteo y no te atreves a mirar Y se acelera tu respiración Ya conozco tu manera de jugar Haciéndote difícil de atrasar Es hora de aprender una lección Bajas al inframundo Todo excita el dolor Masoquista Tan solo de alma es tu fantasía Cansado de rogarme noche y día Comprende que esta noche mando yo Oh, 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 oh Masoquista Si te hago daño es tu fantasía Contando con tu mente de sentencia Comprende que esta noche mando yo Oh, oh, oh Comprende que esta noche mando Estúpido Estúpido Oh, oh, oh Ya que mate la imaginación Con mi estrategia creo tentación Jugar contigo es mi impresión Oh, 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 oh Si Te hago la de mi ácido para ti Que quiero Tu blanco al de mi ácido y soy de mí Porque puedo Que acelera tu respiración Oh, oh, oh Viajas al inframundo Todo excita el dolor Masoquista Tan solo de alma es tu fantasía Cansado de rogarme noche y día Comprende que esta noche mando yo Oh, 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 oh Masoquista Si te hago daño es tu fantasía Contando con tu mente de sentencia Comprende que esta noche mando yo Oh, oh, oh Comprende que esta noche mando yo Estúpido Esto es para mis reyes Que conocemos el arte de la seducción Rostro, pelazo, cuerpo, suyo Rostro, pelazo, ya saben que hacer Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o dos Paparaz, sonrisa Besitos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o dos Paparaz, sonrisa Besitos Masoquista Masoquista Comprende que esta noche mando yo Oh, 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 oh Masoquista Si te hago daño es tu fantasía Jugando con tu mente lo sentista Comprende que esta noche mando yo Oh, oh, oh Comprende que esta noche mando Oh, 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 oh ¿Otra vez tú? ¡Hueva! Dash Cuídate cuando camino Dash Y andar con ritmo asesino Dash Yo soy tu sueño prohibido, mone Yo soy tu sueño Yo soy tu sueño Dash Tu mundo es un vial mío Dash Exceso, lo fue perdido Dash La reina con el mendigo, mene Yo soy tu sueño Yo soy tu sueño Dash Portada de revistas, peraliza Puse Dash Millones de entrevistas, soy artista Puse Dash Toma tu turno y fórmate a la línea Puse Flash 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 Stalker Flash 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 Me tienes en la primera Tú Maldita mente aferrada Solo tú Flechazo en una mirada Solo tú Yo reina diva encantada Hada Flash 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 Stalker Stalker tú Maldita mente aferrada Solo tú Flechazo en una mirada Solo tú Tú Yo reina diva encantada Hada Flash 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 Stalker Flash 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 Stalker Toma tu lección Con atención La calle en mi pasarela Tan divina Tan perversa Esta noche a triunfar en perra La calle en mi pasarela Tan divina Tan perversa Esta noche a triunfar en perra En perra Nací bien y bonita Y el mundo a la pagar Y estás aquí vamos TACON Punta TACON Punta TACON Punta TACON Punta y Flash Punta TACON Punta TACON Punta y Flash Enviva Punta TACON Punta y Flash Punta TACON Punta TACON Punta TACON PASH Montada de revistas Peraliza PUSA y TACON Millones de entrevistas Suertes PUSA y TACON Toma tu turno Y fórmate a la línea Voces Flash 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 Toca Tan divina Yo Quiero bailar Maldita Maldita mente aferrada Solo tú Flecha soy una mirada Solo tú Yo reina en mi Encantada Aba Flash 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 Stopper Flash 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 Stopper Tú Maldita mente aferrada Solo tú Flecha soy una mirada Solo tú Yo reina en mi Encantada Aba Flash 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 Stopper Flash 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 Stopper Punta TACON 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 ASSASSINA Soy carísima para ti Tu barbie malena Tanta negra Plástica Deli Perra parzada Muere de envidia Suero, botox, silicón Juventud en inyección Todo el mundo opina, luego me critican Creen que saben quién soy yo Producto de la ficción Dopamina, lipstick, gloss Todo es maquillaje, arte y personaje Para tener el control Hey, 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 hey Esta noche Voy de fiesta Al amanecer No termina Estoy de intensa Puedes inflarme, desinflarme Y volver a comenzar Puedes doblarme, desdoblarme Al final no dolerá Con este look de cuero y látex No me importa el que dirán Si yo me siento tan muñeca Todo es superficial Soy plástica Fantástica Todo lo decido yo Me disfrazo, causo shock Yo sí, tú no Con per papi, aquí voy Cara de muñeca Cara de muñeca inflable Maquillaje imparable Mucho presupuesto No clase por supuesta La atracción es innegable Hey, 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 hey Esta noche voy de fiesta Al amanecer No termina Estoy de intensa Puedes inflarme, desinflarme Y volver a comenzar Puedes doblarme, desdoblarme Al final no dolerá Con este look de cuero y látex No me importa el que dirán Si yo me siento tan muñeca Todo es superficial Soy plástica Fantástica Plástica Fantástica Fantástica ¡Arriba! Deli Minina de amiga Felina de enemiga Las cosas que te pida Me las cumples enseguida Chasqueo y dices diga Te ignoro y te retiras Te callas igualado Yo te digo Cuando opinas Mira mi cabello Qué bello Botas y corcete De cuero Látex y liguero De negro Tan supersticial Aquí voy de nuevo Mi cuerpo Mi templo Qué bello Muerde envidia Puedes inflarme Desinflarme Y volver a comenzar Puedes doblarme Desdoblarme Al final no dolerá Con este look de cuero y látex No me importa el que dirán Si yo me siento tan muñeca Todo es superficial Soy plástica Fantástica Fantástica Plástica Fantástica 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 Juro Más El Más Mojes Quedas